La lupa. Inauguramos la nueva sección, señores, en la lupa 2016, que tiene que ver con rescatar, de alguna manera, traer al presente a glorias del pasado en el género deportivo, en el espectáculo del fútbol o de lo que sea, pero vamos a tratar de que no sea tanto del fútbol, sino que sea de otros deportes. Hoy es el turno de una personalidad enorme, de un deporte que el señor Agustín Ares empieza a presentar de esta manera. Exactamente, este caso le tocó al golf. Vamos a hablar de Roberto de Vincenzo, el mejor golfista en la historia de toda la Argentina, ganador de 230 torneos alrededor del mundo durante sus años de carrera, incluidos 4 torneos del PGA Tour y el Abierto Británico. A su vez, es el máximo ganador del Abierto de la República, el torneo más importante de la Argentina, con 9 trofeos. Y en el año 1999, el Círculo de Periodistas Deportivos lo eligió como uno de los 5 grandes deportistas de la historia de la Argentina, junto a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, Carlos Monzón y Guillermo Vilas. Y desde el año 1989, forma parte del Salón de la Fama del Golfo Mundial. A su vez, conseguimos 3 audios, 3 perlitas, para retratar lo que fue la vida de este enorme deportista. El primero es un tanto extraño, porque en el año 2014, el vicepresidente por ese entonces, Amado Vudú, en medio de un acto, aseguró que de Vincenzo había fallecido. Y quedó bastante mal, porque de Vincenzo vive, tiene 92 años, actualmente se encuentra descansando después de tan enorme carrera que tuvo, pero bueno, vamos a escucharlo, por favor. Ese adulto mayor de Belazategui, que tiene su nombre, este premio, don de Vincenzo, hoy debe estar mirando desde el cielo y siendo la pucha, quedó chico, así que la música haga uno más grande, porque el año que viene me enteramos todos los que estamos. Así que, felicitaciones por la organización también. ¡Sí, sí, 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 sí. La verdad que bastante cómico ese error, pero bueno. Increíble. David Vincenzo sigue vivito y coleando con sus 92 años de edad. El segundo año, el segundo audio, perdón, es un audio de Raimundo Cabré, socio del Rangeland Golf Club, que cuenta una anécdota bastante peculiar de Roberto que después la vamos a estar explicando, así que si lo podemos escuchar, por favor. Perdió la posibilidad de empatar el Masters de Augusta, ¿no? Cuando le anotaron un, le anotaron en, creo que era hoyo 17, le anotaron un 4 cuando había hecho un 3. Él firmó su tarjeta y lamentablemente, a pesar de que todo el mundo a través de la televisión y todo lo habían visto hacer el Verdi o el 3, él firmó su tarjeta sin revisarla. Lo que pasó en esa época fue, en el Masters de Augusta de 1968, David Vincenzo había, de hecho, en el hoyo 17, 3 golpes. Y su Tommy Cocha, su asociante de línea, le anotó 4 golpes, por lo que David Vincenzo quedó segundo en el torneo, de lo contrario lo hubiera ganado. Tiempo, o sea, David Vincenzo no hizo cuenta, firmó la tarjeta y la entregó. Se nombra ganador al británico Bob Goldby, y tiempo después de Vincenzo se da cuenta de ese error, y obviamente no se queja, no va a exigir que se repita el torneo, ni que se juegue un desempate, ni nada. Simplemente dice una frase que queda en la historia que dice, ¡Qué estúpido que soy! Nunca le echó la culpa a nadie y quedó segundo y podría haber ganado el torneo más importante de golf a nivel mundial. Y el tercer y último audio es un audio del propio protagonista, hablando de él mismo, de cómo empezó en el golf, en su aniversario a los 90 años. Yo no nací golfista, me hice golfista. Fui aprendiendo con el tiempo. He tenido que trabajar, ganaba un peso 20 te pagaban, para una vuelta de golf. Y con esos pesos 20 me comía un sanguchito en la puerta del club, que siempre había alguien vendiendo comida, comía un sanguchito y una naranjina. Nunca pensé que iba a llegar a lo que llegué. Es un orgullo todo eso, que a uno le reconozcan quizás cosas que uno no merece, pero que están. Yo no sé lo que merezco. Realmente nadie sabe lo que merece en la vida. Pero ahí están. Si la gente cree que yo me lo merezco, yo les agradezco a toda esa gente. Verbalmente le digo a los vecinos gracias por el respeto, por el cariño y por los buenos momentos que yo he pasado aquí. Sí, la verdad que es bastante humilde Roberto, así que él ha dejado al golf argentino en lo más alto del golf mundial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Agus. El recuerdo, la referencia, la reseña de un enorme deportista que tiene la Argentina, porque Roberto está vivito y coleando. Y ha mostrado el golf a gran parte del mundo. Después, bueno, siguió una línea de golfistas detrás de Roberto, también muy talentosos. Pero este es el recuerdo, esta es la nueva sección. Recordar, traer al presente, no olvidarnos de alguna personalidad que hizo muchísimo por el deporte. En este caso, Roberto de Vincenzo. Seguinos en Facebook, La Lupa Online. En Twitter, arroba la lupa ok. Encontra todo el contenido del programa en nuestras redes sociales.